Un mes rosado está a punto de culminar, pero no la lucha que inspiró el mismo. La batalla contra el cáncer del seno se lidera en instituciones médicas de la Florida Central y en honor a los guerreros de esta afección, les presentamos la historia de una mujer hispana que hoy se suma a los sobrevivientes. Donaldo González con los detalles. Yo estoy casada, tengo cuatro hijos, tengo dos hijas y unos gemelos. El año pasado, Luz Vega se sometió a una mamografía inicial antes de los 40 años y los resultados fueron negativos. Sin embargo, cuatro meses más tarde... Un día jugando con uno de mis gemelos, estoy acostada en el mueble y cuando lo fui a pasar por encima de mí y lo volví a poner, él con su codo me rozó el seno izquierdo y me di cuenta que tenía una pelota. Fuimos al médico y inmediatamente, por el tamaño, ellos se sorprendieron. Me mandaron a hacer biopsia y dio positivo. Cuando me dieron la noticia, les confieso que lloré mucho en el trabajo. Antes de llamar a nadie, me fui a una esquina a llorar. De repente, todo cambió para esta familia y Luz, que en ocasiones pensó que esto era el final, se dio cuenta que este momento era decisivo en su vida. Yo tenía dos opciones. O vivía un día a la vez, independientemente del tiempo que me restara. o triste y amargada pensando en que me voy a morir. Yo decidí, independientemente del tiempo que me restara, puesto que en el momento no lo sabía, estar contenta y no importaba qué tan terrible me sintiera, siempre estar arreglada y que mis hijas vieran que, independientemente de que Dios no me hubiera sanado en el momento, yo estaba feliz. Y así comenzó este camino, el que Luz, en nombre de su familia, había escogido. Pues yo creo que estuve con ella en los tiempos más difíciles. Ella, su familia, miembros de su iglesia, amistades y todo su entorno la acompañaron en esta batalla. Su fe, determinación y todo este apoyo, que incluyó la relación médico-paciente, jugaron un papel decisivo en el desenlace de este capítulo de su vida. El doctor Ricardo Cristóstomo, del Instituto de Cáncer de Florida Hospital en Kissimmee, asistió a Luz Vega en su tratamiento. Nosotros tenemos que entender el impacto que eso tiene, no solo para el lado personal, pero el lado de la familia, el impacto económico, el impacto al día a día, el cotidiano de la paciente. Y para mí es fundamental que yo pueda hacerla confiar. Además, incluyendo la influencia del cuerpo en esta batalla, con una actitud correcta. La actitud positiva realmente le sirve para que todo su cuerpo, como que se prepare, digamos, para no aceptar este problema como una desgracia, sino como una oportunidad y una lección de vida. Y ahora que el proceso de recuperación está culminando, Luz nos cuenta cómo cambian las perspectivas. Lo que antes para uno era importante, ya no lo es. Yo, ha cambiado mi vida al extremo de que aprecio cada persona que está cerca de mí. Independiente sea familia o no. Porque tuve una nueva oportunidad de vida. Los detalles mínimos que antes no tomabas en cuenta, ahora sí. Este mes de octubre, precisamente, se dedica a la concientización sobre esta enfermedad y Floria Hospital realiza una campaña con este fin conocida como guantes rosados. Por su parte, Luz Vega dice que quiere dedicar parte de su vida a ayudar a otras personas en este proceso, así como también a la prevención. El cáncer no tiene síntomas. Y si es detectado a tiempo, como en mi caso, podemos hablar y dar testimonio de que todo a tiempo tiene solución. Ronaldo González, Telenoticias Orlando y HolaCidad.com Un verdadero ejemplo de superación. Definitivamente, aferrándose a la vida y a su familia, esta mujer joven, así que muchas ganas de luchar. Una historia que inspira de verdad. Gracias.